Ay, 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 y este es el sabor afro-mexicano, el tropical Hawái Allá en Collantes conocí una chica, que por ser bonita ella se sentía artista Allá en Collantes conocí una chica, que por ser bonita ella se sentía artista Bailaba y cantaba y nada de eso sabía, y toda la gente de ella se reía Bailaba y cantaba y nada de eso sabía, y toda la gente de ella se reía Y este es para que la baile, la profesora Catania Peña Estrada Allá en Collantes La quebradita ya empezó a bailar, y de repente ya empezó a gritar La quebradita ya empezó a bailar, y de repente ya empezó a gritar Se torció un pie pues bailar no podía, iba a parar hasta la enfermería Y esta es la guitarra de Paulo Arianes Y con cariño Para Gerardo Pérez Quinta Allá en Camalotillo Mi señor Oiga Ingeniero Héctor de la Rosa Qué sabor, ¿no? La quebradita ya empezó a bailar, y de repente ya empezó a gritar La quebradita ya empezó a bailar, y de repente ya empezó a gritar Se torció un pie pues bailar no podía, iba a parar hasta la enfermería Se torció un pie pues bailar no podía, iba a parar hasta la enfermería ¡Gracias!